El Señor, grande da vueltad y misericordia para tu generación. Dada Dios, gracias a vosotros por hablar de la palabra que escribió atrás de nosotros, cual es el Bible, caminando con su voluntad y dando nuestra fuerza por aceptar estar aquí y vivir conforme a Dios de la voluntad. Quedamos con nosotros en un momento en nuestro tiempo de estudio, que nos permitan que el Espíritu Santo nos comprens de lo que ahora escribi, en nuestro corazón y bendecimiento, en el nombre de Dios de Cristo, nuestro Señor. Amén. Vamos a ver más de la serie de la tópica de el monumento conmemorativo de creación. Nosotros estamos desarrollando parte 1, parte 2 y abrimos la parte 3 de la serie de la tópica de el monumento conmemorativo de creación. En parte 1, nos paramos quietos y miramos, donde hay maldad a comenzar a engañar. Nosotros miramos el diablo. Nosotros sabíamos que para propor la técnica de guerra y tal, nos dice que no es un buen enemigo, como tú armas, como tú vas contra ti. Y nos dice que el diablo de los enemigos, el bebé de los muestros, no sé si. Pero no sé para qué, en parte 1, para nos mirar, que el diablo de los muestros sufocan realmente. Nosotros miramos el diablo sufocan principal de la adoración. Es decir, el diablo está interesado en ti. Si te piensas, en la palabra de Dios, nos miramos en parte 1, el nombre alza mi trono más alto que altísimo. Es decir, el diablo sufocan con cualquier adoración que Dios está recibiendo. En parte 2, nos miramos como Dios usa el monumento conmemorativo de la historia de Dios, como el pasado y el pueblo del río Jordán, en la tierra seco, en la tierra primordial. Pero Dios sabe que también tiene una tendencia de lluvia, una cosa importante. Tal vez Dios usa el monumento conmemorativo. Esto para volver a recapitular lo que es un monumento conmemorativo. Un monumento conmemorativo de algo que la gente recuerda cada vez que la gente mira. Por ejemplo, la estatua de Tula. Ahora vamos a mirar la estatua de Tula. No sabemos si escribe de nuestro libertador, no sabemos la historia que la hace para el pueblo de Corso. Ahora vamos a mirar la estatua y es un monumento conmemorativo. Cuando Dios gusta ese monumento conmemorativo, y en su creación, cuando Dios se crea, también la institución es un monumento conmemorativo para cada vez que nos mira y recuerda. Y está aquí, nos recuerda bien aquí, y con la creación de todo el costo. Y también Dios se encuentra el monumento aquí de la creación. Y también nos ha ampliado el monumento conmemorativo aquí, y nos ha emisorado directamente al camino de Éxodo 20, versículo 8 de Jesús. Esta dice, que es el monumento conmemorativo de la creación. También Dios se dice que nos recuerda el día de sábado para el santificado. Que nos ha comenzado a mirar el versículo 4 de día de sábado. Y esta dice que nos recuerda que nos recuerda que nos recuerda aquí. En el versículo de la creación de la creación, que nos recuerda a Dios como un monumento conmemorativo de la creación. es el monumento para reconocer a Dios como el creador de cielo, tierra, la mano y todo lo que tiene. En el Éxodo, el pueblo de Israel tiene caso aquí, pero a veces se acuerda porque algo existía, ahora se acuerda que algo existía. Y no se ve igual que el tiempo estaba aquí. En Génesis 2, versículos 1 y 3. Así que se acuerda en la tierra que se acuerda y se acuerda y se acuerda, ahora en siete días Dios acaba su trabajo con él, ahora en siete días Dios se acuerda su trabajo con él. Y ahora Dios bendice en el día de Sábado y se santifique. Ahora en el día de hoy Dios se acuerda su trabajo con Dios crea y atrae. El tiempo está mirando aquí, ¿no? En Génesis 2, ya Dios ha instituido el mandamiento, el monumento conmemorativo aquí, para sumar y tener un link netamente con su creación. Dios se crea y Dios se instruir su monumento conmemorativo. El tiempo va a encontrar aquí. Y Dios se instruir su monumento conmemorativo aquí. No se mira netamente para que nos acuerda a Dios. Él atrae la tierra, la tierra, la tierra y todo lo que tienen. Y en nuestra vez se dice, ¿qué comienza el Sábado aquí? El Sábado está también un señal entre Dios y su pueblo. El Sábado es un señal entre Dios y su pueblo. Aquí debes decir que es el 20-20. Santificamos el Sábado y no hay un señal entre Dios y su pueblo para que nos acuerda a Dios y su pueblo. ¿Qué te dice? Santificamos el Sábado y no hay un señal entre Dios y su pueblo para que nos acuerda a Dios. ¿Qué es lo que Dios es? ¿Qué es lo que Dios es? Tiene que santificar el Sábado. Pero solamente, el Sábado es un señal entre Dios y su pueblo. Para lo mirar, el Sábado es un señal. En el Éxodo 31, 17, Esta es una señal entre Ami y la lluvia de Israel para siempre. Para la sombra de seis días, la señora, tras la tierra, el marido de siete días, se soseca y se refresca. También está una señal entre Ami y la lluvia de Israel para siempre. Siempre se sabe que está una señal entre Dios y su pueblo. Ahora vamos para esto. Lo que voy a mencionar es una señal de Israel. Y es bueno para saber quién es Dios que es una señal de Israel realmente. Esto se refiere a una señal de Israel antiguo. Entonces, vamos a comprender que Dios que es una señal de Israel aquí en Éxodo 31. Esto es una señal de Israel antiguo y hay más profundidad en él. Entonces, la Biblia nos explica. Y por lo menos, lo que voy a decir es que voy a decir. Lo que voy a decir es que en qué momento es el nombre de Israel que es una señal de Israel. Y ahora voy a decir un nombre que es una señal de Israel. que es una señal de Israel que es una señal de Israel. El nombre de Israel está para mí, un nombre de origen celestial, y como se llama un ser celestial, adúna Jacob el nombre aquí, un nombre celestial aplicado a Jacob. El nombre de Israel está en un nombre espiritual, celestial, aplicado a Jacob. Cuatro, representar su victoria espiritual, la victoria de la lucha de la oración exclamando y la gracia de Dios. También se llama Jacob así, lucha en oración exclamando y la gracia de Dios, y Dios avisa, el nombre lo nota Jacob más, sino Israel, sobre la lucha con Dios y la vence. También en oración, Jacob aquí desclama y la gracia de Dios y la vence. Ese es simbolicamente, el nombre de victoria espiritual, aplicado. También el nombre de Israel ahora que lamenta, en ocasión de Jacob, también el ser celestial, la vence, el nombre lo nota Jacob más, sino Israel, un nombre celestial, espiritual, aplicado a Jacob. Ahora, Jacob estaba en dos hombres, y nos acuerdan, después, en el mundo de Egipto, hay una descendiente amplia, y no hubiera, ahora, el descendiente del pueblo de Israel. Nos acuerdan, el pueblo de Israel, después, había obligado a vivir a cativo en el pueblo de Egipto. También Dios me será mandando a Moisés, y me dice a Farao, para la lucha a Israel. Esto es lo que dice en Éxodo 4, versículos 22 y 23, el mensaje que Dios dice a Farao, en la familia de Moisés. Esto es lo que dice, ahora, Dios dice a Farao, el mensaje que Dios le manda a través de Moisés, para el farao, para la lucha a su yubay. Esto es su promenación, su primogénito, para la lucha a su yubay. Ahora, díganos, también nos notamos aquí, Jacob, hay un hombre de Israel, y su descendiente, habrá automáticamente, el pueblo de Israel. Queda cuáles aquí, muy en mi mente. Si uno está bien, no está comprendiendo, es el contexto más mío. Ahora, más o menos, ocho seis años, prometo a Jesús, Dios apaga, durante un profeta, cual es el profeta Oseas, antes de aquí, el profeta Oseas avisa, el tiempo de Israel estaba tan mucho, me estaba tan estimé, y fue de Egipto, me llama mi yubámbara, oseas, capítulo 10, versículo 10. Jesús, que me han, esta vista, de en el templo de Israel, el templo de Israel estaba tan mucho, me estaba tan estimé, y fue de Egipto, me llama mi yubámbara. Bueno, mira, que no está aquí, el profeta Oseas, avisa aquí, ahora, si yo va, el templo de Israel, el profeta Oseas, es profecia aquí, que me han cumplido, que no se ha cumplido con la misión espiritual, que no se ha cumplido con él. Y está pensando ahí, ahora va, ocho cien años después, bota mira, Jesús anance, en la Udea, y, de en el día de la Reina de Herodes. Que me han, ocho cien años después, Jesús anance, en la Udea, en la Udea, en la Udea, en la Udea, de en el día de Herodes. Ahora va a Mateo 2, versículo 13, 14, bota mira, esta vista, y después, cuando salió, hasta un ángel de señor, aparece, de un sueño, pisando, lanta y cohe mucha, y su mamá, y huíba a Egipto, y queda ahí, y ahora me ha avisado, para que la Reina de Herodes, se va a buscar, y mucha, para matar. Bien anoche, el ángel de la Reina de Herodes, y la cohe mucha, y su mamá, y salió, y Egipto. Que me han, que la sociedad aquí, es ángel de la Reina de Herodes, para que la Reina de Herodes, y huíba a la Reina de Herodes, y buscó para matar, y avisarlo, y misma noche, el ángel de la Reina de Herodes, y su mamá, y salió, y va a ir a Egipto. O aquí decimos, que es lo más interesante, el ángel de la Reina de Herodes, para que guarde, para que la Reina de Herodes, y el Señor, para que el profeta, para que el cumplí, ahora el ángel de la Reina, fuera de Egipto, y llama, y el hombre. Que bien, es profecía, que el profeta Oseas, a papia de Je, fuera de 8 años pasado, ahora el ángel de la Reina de Herodes, en Mateo 2.5, ustedes saben que no, Mateo en realidad, es cita, lo que Oseas avisa, ustedes saben que no, no sé si, para que comprendas, lo que es muy bueno, el ángel de la Reina, que ahora, que el ángel de la Reina de Herodes, y murió, para lo que aguarda, para que la Reina de la Reina de la Reina, y el profeta, porque el ángel de la Reina de Herodes, me llama a mi hombre. Mira, que profeta, oseas avisa, esta avisa, mesun cosco, oseas avisa. Que bien, el cumplimiento, de la profecía aquí, a cumplir, de Cristo Jesús. Ahora vamos a, ahora vamos a, de un poquito, Mateo, Mateo, trata, de Jesús, la historia de Jesús, pero, mira, el contraste, con el pueblo de Israel. ¿Qué está pasando aquí, no? El camino con Israel, el pueblo de Israel, la falla, Jesús avance. ¿Qué me ponen aquí, no? Que Jesús, está en el ángel, que representa, el Jacob, espiritual. Mesun cosco, el Jacob, habira después, Israel, y después, su descendiente, habira el pueblo de Israel, Jesús, está en el ángel, Jacob, oseas avisa, Israel, espiritual, y en el momento, que nos acepta a Jesús, no está en el ángel, el pueblo de Israel, espiritual. Entonces, veo acá, hubo algún texto, sumamente interesante, para nosotros, mira, el link, entre Jesús, y Israel. En el ángel, el texto me envió, un hombre que llaman, ose, estaba de un sueño, y va a Egipto, para preservar, su familia, Génesis 45, ¿este acuerda? Y ose, me estaba de Egipto, entonces, yo se mandé a Egipto, y por escapar a su familia. Ahora, en el texto me envió, un otro, ose, me escó, estaba de un sueño, y va a Egipto, para preservar su familia. Mateo 21, 3, no se mira hoy. Ahora, la nación de Israel, sale, por de Egipto, Dios, se llama, mi yú, hombre, éxodo 4, 22. Ahora, Jesús, se sale, por de Egipto, Dios, avisa, mi yú, mi yú, hombre, Mateo 2, 15, no se lesa, anteriormente. Que me, o mira, el lengu, no se buscan, el lengu, no se va, el lengu, entre Israel antiguo y Jesús y Israel espiritual. Ahora, Israel sale a Egipto, en el pasador de la Mancora, apóstol Pablo de Bisa, en 1 Coríntios 10, versículo 2, por de la muerte, de Moisés, que, simbólicamente, ahora el pueblo de Israel, en el pasador de la Mancora, no se va a bautizar, simbólicamente, en ese. Jesús también a batizar, en Mateo 3, versículo 5, para cumplir tu justicia, y ahora el pueblo de Israel, está en el pasador de la Mancora, y ahora el pueblo de Israel, en Mateo 3, en el pasador de la Mancora, Jesús también va a bautizar, para cumplir tu justicia. Después de cruzar el Mancora, Israel no se va a pasar 40 años, en el desierto, guiar para el pilar de candela, para el precioso Espíritu. Inmediatamente, después de que Jesús se va a bautizar, Jesús se queda guiar, para el Espíritu Santo, en el desierto, para 40 días, ¿se acuerda? Mateo 4, versículos 1 y 2. Después de 40 años, Moisés ascibió el buque de Deuteronomio, y en el final de Jesús, 40 días, Él resistió la tentación de Satanás, citando tres escrituras, ¿se acuerda? Tres escrituras, Jesús se cita, ahora el diablo está patente, y tres escrituras aquí, están fuera de el buque de Deuteronomio. Es una casualidad, pero después de que Dios, ahora Dios es el Padre, Dios es el Padre de la sabiduría. Entonces, para nosotros comprender, una equidad, para nosotros comprender, que nuestra tierra, es Israel espiritual. No sé si hay algunos detalles, pero nosotros prometemos, que nosotros citamos, que Jesús usa, cuando nosotros recalcamos, de Deuteronomio. Él promete, en el Señor Jesús, que el diablo, dice, si pierda mira el pan, Jesús dice, que no vive de pan, solo, de maldito la palabra, que salió fuera de la boca de Dios. Mateo 4, 4. Y en Deuteronomio, veis, Jesús cita, de Deuteronomio 8, versículo 3, Él ha humillado, y la agado, y ha alimentado, con manas, como no se conoce, ni si no se conoce, para así comprender, que la gente no está vivo, de pan, pero la gente no está vivo, de todo lo que sale, fuera de la boca del Señor. En el mirante, dice aquí, Jesús cita, Deuteronomio 8, versículo 3, Jesús contestó, que la gente no está vivo, que la gente no está vivo, que la gente no está vivo, adoró al Señor, y sirvi, eso, Mateo 4, 10, 4, cita de Deuteronomio 6, y 3, que la visa, teme solamente, Señor, por Dios, y sirvi, y jura, den su nombre. Pues mira, el link, entre Jesús, y Israel, Israel antiguo, Jesús, Israel espiritual. En el salmo 88, Dios se llama Israel, mata de un drive, cuando sale fuera de Egipto, y que Jesús, estábata, dice, deuteronomio, amete verdadero, mata de un drive, o mira, el cumplimiento, todo. Entonces, me envió, el nombre Israel, ha quedado por me aplicar, el nombre Jacob, representando, su victoria espiritual, de aplicar. Entonces, me envió, Jesús, es Israel, cuando sale fuera de Egipto, este es un victorioso, cuando vence, turpica, como mira, el cumplimiento de ese. Dios se llama Israel, descendiente de Abraham, Isaías 41, versículo 8. Ahora Pablo describe, en Galáctio, en el 3, en el 6, ese miedo de Abraham, no te referí, en la ropa, sino uno, contra Jesús. Que es el miedo de Abraham, no te referí, en la ropa, sino uno, contra Jesús. Que es Israel, el descendiente de Abraham, Jesús también, te avisaba, ¿no? Te avisaba, no te referí en la ropa, sino Jesús. Jesús también, el descendiente de Abraham, para que es Israel espiritual. En Galáctio, en el 3, 29, si vosotros pertenecen a Cristo, ahora, vosotros descendientes de Abraham, heredero, según la promesa, que es el Galáctio, en el 3, 29, y si vosotros pertenecen a Cristo, ¿no? ¿Quién amigo puede pertenecer? Ahora, vosotros descendientes de Abraham, heredero, y Pedro abre su boca y dice, un señal entre Ami y el yuno de Israel, para siempre, para siempre, estaba tan conto, para el pueblo de Israel antiguo, para siempre, no estaba tan eficaz, no estaba tan tan, un power, pero ahora, comprender, que nos, es cristianos, representar, es Israel espiritual, ahora, en todo este texto, pero tu comandé, ahora, que es el monumento conmemorativo aquí, no estaba tan para Israel antiguo, solo, pero estaba tan, para nos, como Israel espiritual, ¿no? para el pueblo de Israel antiguo, que es un señal entre Ami y el yuno de Israel, para siempre, para siempre, en seis días, señora, tras el cielo y tierra, pero siempre, de siete días, el asociado y aquel de refrescar. Mita espera, que realmente de corazón, el mensaje llega, y que nos comprender, es parte importante aquí, para nos mirar, que ahora, el besado, es señal, el otro, un señal entre Ami y el yuno de Israel, para siempre, el mensaje aquí, que te cuenta, para Ami y Abú, y todo, y otro, que realmente, aceptar Jesús, reconocer Jesús, como un salvador personal. Nos, todo, heredero, de Abraham, para siempre, Jesús, está representado, el Israel espiritual. La que nos resete, a Dios, dánke, Señor, para el amor y misericordia, dánke, la palabra santo, para la atrás para nosotros, y dánke, por ayudarnos, comprender, y verdad profunda aquí. Ayúdanos, Señor, para nosotros, por aceptar esto aquí, y aplicar, y vivir con su voluntad. Queda con nosotros, mientras nos sigamos, y no estudiamos aquí, la que el Santo Espíritu, acompañarnos, protejanos, mantenernos, y abrenos, y nos comprender, y verdad, y aquí. Nuestra oración, y venimos, vamos a decirlo, en la Escritura, y aquí, en el nombre de Dios, y todo poderoso, Cristo Jesús. Amén. Amén.